¡Rumático! ¡Tenemos un herido! ¡Aquí le paséis cambio! ¡Brazo de hierro! ¡Estén alertas! ¡Los atacan desde los árboles en el fútbol! ¡Son pastosas metralladuras y cohetes! ¡Patrición! ¡Patrición! ¡Se atascó! ¡No te voy a matar! ¡Arregla esa cosa y dispara hacia los árboles! ¡Dispara! ¡Al cielo! ¡Están agremillando a que unidad! ¡Lima 6 dirigiéndose hacia Nidia Azul! ¡Lima 6! Y ahí es donde entro yo ¡Vamos por el loot! ¡Vamos por el loot! ¡Vamos por el loot! ¡Aplausos! ¡Aplausos!